No manches, se ven bien antojables esos rollos de carne rellenos de queso envueltos en tocino Acompáñenme a hacerlos amigos, vamos Iniciamos cortando cebollita Vamos a cortarla en pequeños cuadros amigos Vamos a ponerle la cebolla completa para que le digas a tu novia Hola mi amor Ahora esta cebolla se la vamos a echar ahí adentro al sartén que está bien caliente Va para adentro, cuidado Ahora vamos a agregarle un cachito de mantequilla y vamos a mezclar muy bien Y vamos a hacer que esta cebolla se haga como caramelo Ok, caramelizada, vaya Que bonito se oye Vamos a poner en un bowl la carne Uy, quítanle eso Esta amigos es 90-10, significa 90% carne, 10% grasa Aquí tenemos 800 gramos de carne Echamos una cucharada de cebolla en polvo Amigos todas estas cantidades son al gusto Pimienta negra recién triturada Su toquecito de sal Recuerden no pasarse porque lo queda bien salado Y ya que tenemos la cebolla caramelizada Se la echamos a nuestra carne Y vamos a mezclar todo muy bien Recuerden lavarse muy bien las manos siempre amigos Miren me acabo de cortar las uñas Mira, ajá Vamos a mezclar todo esto muy bien Ya esta oliendo bien sabroso Tomamos una parte de nuestra carne Y la idea amigos es que tenemos que hacer una tipo salchicha O un chorizo con esto Porque lo vamos a rellenar de queso Se me olvidó comprar el papel encerado Pero tenemos esta bolsa De plástico Que yo creo que nos va a ayudar Ok, discúlpenme Ponemos la carnita aquí Hace cuenta que vamos a hacer un sushi Más o menos Y le voy a agregar queso Yo tengo de este queso Queso cheddar amarillo amigos Y también le voy a poner queso chihuahua Miren de este Pónganle sin miedo Al cabo es para ustedes Ok, no es para venderlo Oye no, pero si venden No sean tan caciqueados Pónganle bien Miren, no, así amigos Lo doy cuenta como un sushi Mira Con calma y paciencia Lo vamos enrollando Tal vez, tal vez me pasé de queso Pero Tú ponle menos, ok El primero nunca sale bien Entonces tengan paciencia Oye, así jala con la bolsa No necesitan el papel encerrado tanto Le cerramos las orillitas Así, miren Que quede como una salchicha Eso Eso mero queremos Miren, ya que lo tienen este Así, bien comprimido Van a poner la tira de tocino Y este lo van a poner inclinado Inclinado Van a empezar a girarlo Inclinado El tocino este Le van estirando, miren Le van estirando así Para que alcance A A completarse todo el enrollado Sin miedo Sin miedo al éxito Amigos Sin miedo al éxito Mira Y ahí queda Completito Y aquí ya tenemos Todos nuestros rollitos Vámonos para el asador Amigos Estamos utilizando Carne 90-10 Porque le pusimos tocino Si le ponemos 80-20 Nos va a quedar bien grasoso Entonces por eso Le pusimos esa carne Aquí están llenos Ahora amigos Están en fuego Indirecto La lumbre está de aquel lado Si los pongo ahí arriba Se nos van a quemar Entonces ahí no Los ponemos de este lado Porque el tocino No suelta mucha grasa Y lo aventa la lumbre Para arriba Entonces aquí Calmadamente Los vamos asando Hasta que queden bien jugosos Y bien sabrosos Van a ver Estoy seguro Que esta receta Va a quedar Deliciosa Mira papá Que tal suena Amigos Esto con cuidado Porque si no Se les desarman Ok Se van girando Así con calma Con calma Se van girando Y no les va a pasar nada Entonces con paciencia Y tranquilidad Ahora aquí vamos a echarle Barbecue Yo le voy a poner De esa ya comprada Para que le dé un sabor Sabroso Y con la brochita Le vamos dando así Mira Para que se va agarrando El tonito Oye parecen unos machitos De cabrito No Pero minis Ay perro Que bonito suena Más por el otro lado Brochazo Perfecto Le voy a cerrar Un momento Para que la barbecue Se caramelice Después de unos 5 minutos Aprox Miren como quedaron Estos rollitos Oh Que se te está haciendo Agua a la boca Verdad Seguramente A mi también No manches Se ve buenísimo Oh no Oh no Oh no 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 Le ponemos cositas verdes Nada más Para que se vea fresa Ahora sí Masquemos Ja 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 Neta que sí parece Un machito de cabrito A poco no Tal vez no utilice Los mismos sazonadores Que utilizó el chavo En su receta Pero con esto Que le puse yo amigos Sabe buenísimo Y aparte que son Sazonadores Que tenemos al alcance No Si estás antojado La mosca Cuidado la mosca No 9 de 10 Nos vemos en una próxima receta Amigos Vámonos La mosca La mosca La mosca La mosca